Algo que nadie se esperaba está ocurriendo en el mundo de Blu-Aid y ahora todo podría acabarse por el error de una sola persona. Una extraña comida contaminada está convirtiendo a todas las familias enteras en monstruos y no se sabe si podrán volver a la normalidad. ¿Serán capaces de resolver este problema de una vez por todas? Bueno, eso lo descubriremos al final de este video. Así que no olvides traer tus palomitas favoritas porque lo que estoy por contarte te dejará con la boca abierta. Sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy terminaremos una saga de videos que man estado pidiendo hace muchísimo tiempo en los comentarios. Muchas gracias a todas las personitas que se han unido como miembros del canal, así como también a MrYosuoEducador8040 por apoyar al canal con su granito de arena, pero sobre todo a ti, por darle click a este video. Hay muchas cosas de esta historia que no te puedes perder, así como otra de las cosas que no te puedes perder es el patrocinador de este video, Honeygain. Honeygain es una aplicación que te permite ganar dinero por usar el internet y hacer básicamente lo que estás haciendo ahora mismo. La verdad es que es muy sencillo, puedes descargar la aplicación desde cualquier parte, ya sea desde la computadora, teléfonos, macOS o Linux. Mientras más dispositivos mejor y si estás en computadora, puedes ganar dos veces más de lo habitual. Hay que aclarar que no vas a ganar miles de un día para otro, sino más bien para ayudarte a pagar cualquier suscriptor mensual que quieras como Netflix, Spotify o comparte algunos juegos que te gusten. Además, tienen un programa de referidos que te permite ganar aún más dinero al invitar a tus amigos obteniendo un 25% de bono de por vida. Descárgala desde el link que está en la descripción y no olvides usar mi código Otzumilio para reclamar los 3 dólares de bienvenida. Nacho, agarrate los pantalones. Porque estoy a punto de contarles Blue Age de Unbroken, parte 3. Esta historia viene en cortesía de un youtuber llamado Random Human, quien ha creado esta historia en forma de 3 videos a los que ha dividido en temporadas, siendo este el que veremos el día de hoy como la última temporada de todas. Ahora bien, recordando lo último sucedido en los últimos capítulos, después de que Blue Age y compañía lograron escapar sanos y salvos de los monstruos, estos se lograron encontrar con un grupo de soldados que lo rescataron a todos. No fue sino hasta el día siguiente que Chili, la madre de Blue Age, se despertaría un poco desorientada en uno de estos munkers seguros que pertenece a estos sistemas de defensa. Fue justo en este lugar donde Chili se encontraría con una conocida, y esta le contaría que fue ella quien accidentalmente contaminó la comida que vendió por todo el pueblo, haciendo que todos perdieran el control y atacaran a otros animales. Y es ahora cuando regresamos al presente, justo después de que ella revelara esto a Blue y a su madre. De repente dos militares aparecen desde la parte de atrás de nuestras protagonistas, y Blue recuerda a las personas que han perdido para llegar hasta este lugar. Chili le reclama a la culpable que ahora por su culpa también han perdido a Snickers. Snickers era solo un niño al que le quitaste la vida por tu error. Las criaturas que me persiguen, sabiendo que son personas a las que amo. Esta le responde que le crea, que en realidad no sabía que ocurriría todo esto. Chili, lo estabas alucinando. Las vallas hacen que parezcan monstruos, pero son completamente normales. Bandit y todos los demás comieron las vallas, lo que los hizo volverse salvajes. Descubrí que las vallas de las alucinaciones no tienen impacto en los niños como Blue Way. Chili, lo siento. Pensé que si los vendía conseguiría suficiente dinero para poder arreglármelas y tal vez podría tener un hijo. Justo cuando ella terminó de pronunciar esas palabras, Chili arremete contra ella con un fuerte golpe que nos toma a todos desprevenidos. Rápidamente los militares con trajes antiguas le ordenan que se detenga, pero ella tiene otros planes. Cerrando la compuerta detrás de ella para que estos mismos militares no puedan intervenir. ¿Acaso pensaste en mi sufrimiento o en el de mis hijas? Brandi trata de explicarle a Chili la situación, pero esto de nada sirve. Chili la toma por el pecho y le comienza a lanzar golpes sin discreción. Con cada golpe le grita que, por su culpa, todos se han ido. Brandi trata de defenderse y también logra acertarle un golpe directo desde abajo, logrando tirar a Chili. Al ver esto, Brandi se trata de levantar a Dolorida para tratar de abrir la puerta, pero Chili le vuelve a golpear desde atrás. ¿Qué te hace pensar que te creeré? Esto solo es un tercio de lo que sentí cuando perdí a Bandit. Brandi trata de tomar un arma que se encuentra sobre la mesa, pero Chili la lanza nuevamente. Ahora ya sabe quién es el culpable de todo lo que está ocurriendo y, decidida a tomar la decisión, toma el arma y mira por última vez a quien una vez fue su amada hermana. Tú me quitaste todo y ahora me aseguraré de que pagues por ello. Espera, por favor. Escúchame. Puedo traer de vuelta a Brandi. Solo tienes que escucharme. En ese momento la imagen se oscurece y no se nos permite saber el resultado de lo que acabamos de ver. Sé que no me dejarán mentir cuando digo que esta historia tiene mucho potencial para hacer algo incluso más serio. Una de las cosas importantes que siempre tenemos que discutir en este tipo de historias y videos es el cómo llegaron a suceder todas estas cosas. Así como también todos sabemos que todo esto pudo haberse evitado si tú dejabas tu like en este video y comentabas el número cero en los comentarios. En honor al primer número de todo el mundo. La historia nos lleva algo lejos en el futuro y aquí podemos ver lo que parece ser una zona de limpieza. Un personaje aparece y dice tener la misión de buscar a uno de los animales de su lista para llevarlo hasta la base militar. Pasa varias tarjetas hasta que se queda en un personaje llamado Frisky, personaje que tiene justo frente a él. Frisky, recibimos tu señal de socorro. Estoy aquí para recuperarte y traerte regreso hacia la base militar. Ante sus palabras, Frisky no responde nada en lo absoluto y este militar nota que hay algo extraño. Y es cuando se quita sus gafas que puede ver a este personaje llamado Frisky que ya se ha vuelto completamente salvaje. Frisky salta hacia él para atacarlo pero este saca un extraño aparato que electrocuta a este salvaje personaje. Acabando así de esta manera con esta pequeña historia. Es ahora cuando somos trasladados nuevamente hasta Chili y su hermana. Justo cuando estaba a punto de disparar, Chili se arrepiente en el último momento tirando el arma al suelo. Afligida por sus recientes acciones, comprende finalmente lo que estaba a punto de hacer y sus lágrimas comienzan a salir. Brandi comienza a acercarse lentamente y le da un abrazo a su hermano. Chili, yo puedo traerlo de vuelta, lo prometo. Pero solo tienes que escucharme. Puedo revertir todo lo que hice, todo esto y ponerle fin a toda esta locura. Todo este sufrimiento puede detenerse pero no desaparecerá permanentemente. Aún quedarán algunas cicatrices. ¿Prometes que puedes traerlo de vuelta? A todos. Lo prometo. Incluso ya tengo una especie de suero. Después de estas palabras Brandi se da la vuelta y camina hacia una especie de cápsula. Aquí acciona una palanca y ésta se abre mostrándonos lo que parecen ser unas pequeñas vallas. Brandi le explica que regresó a este lugar donde encontró las vallas contaminadas y recogió algunas para hacer algunos experimentos. De repente sintió que algo lo observaba y cuando giró la cabeza, un extraño ente de gran tamaño lo observaba desde una distancia sin hacer ningún ruido. Para su suerte este no se movió de su lugar y solamente se limitó a eso, observarla. Lentamente Brandi comenzaba a sacar un arma de su bolsillo y le disparaba a este monstruo pero este siguió sin moverse ni un milímetro. Nos explican que después de consumir las vallas contaminadas, los infectados tienen todos los nervios adormecidos, por lo que no pueden sentir ningún dolor. Aprovechando esta oportunidad, corre rápidamente y con todas sus fuerzas hasta la base militar para continuar con sus experimentos. Ahí descubrió que las Berries vienen con una sustancia química que interfiere con el cerebro. Una vez que esto se activa, un extraño gas sale y hace alucinar a todos los animales adultos pero no a los niños. Con en sus mentes se les ocurrió alterar las vallas y el resultado era este. Esto debería arreglar todo, nunca lo he probado pero estoy un 90% segura de que funcionará, así que por favor, solo ayúdame esta vez. Chili finalmente accede a colaborar con ella para que todos vuelvan a la normalidad. Una vez se calmaron las cosas, Chili abre las puertas del laboratorio que ella misma había cerrado, encontrándose con decenas de militares que le ordenan que levante las manos inmediatamente. Brandy los detiene, explicándoles que ya todo estaba bien y que no deberían preocuparse. Bluay le grita a su mamá que qué es lo que estaba sucediendo pero ella solamente se limita a ignorar su pregunta. Es cuando Brandy habla con uno de los militares y le dice algo interesante. Alex, prepara los aviones junto con todos los soldados, ve a decirle al general que el código verde está listo para comenzar. Avanzamos un poco y vemos que Bluay es llevada hasta donde estaban todos sus amigos de la serie. Su hermana pequeña llamada Bingo corre directamente hasta los brazos de Chili, diciéndole lo preocupada que estaba. Los encargados hablan en voz alta y mencionan lo alegres que están de ver que todo el grupo se reunió finalmente, pero notan que falta un niño, un niño llamado Sneakers. Al escuchar ese nombre comienzan a recordar todo lo que le sucedió y también lo que le sucedió de Sneakers. En ese momento sale corriendo para alejarse del grupo y una vez junto a su madre, un abrazo parece ayudar a sobrellevar el dolor de esta pérdida. Sé cómo te sientes Bluay, cuando yo perdí a mamá, esa fue la primera vez que sentí verdaderamente el dolor de perder a alguien, y ahora más recientemente con tu padre. Es difícil perder a alguien que ama a Bluay, pero tu dolor siempre estará en el fondo de tu mente porque te dejaron tantos buenos recuerdos. Este momento emotivo es uno muy importante para la serie, por lo que Chili continúa y le pregunta a Bluay qué es lo que cree que esté haciendo Sneakers en este momento, a lo que ella le responde que muy probablemente esté jugando Shadowlands, ya que es un juego muy divertido. La charla sigue un poco más, pero el momento de despedirse de su amigo era este, y lanzando una pequeña flor al aire, la historia continúa su curso. Es aquí cuando pasan varias cosas, vemos cómo logran reunirse con varios de sus seres queridos, y todos parecen entusiasmados por los posibles resultados de los experimentos, mostrándose positivos por el futuro. También podemos ver a Chili sentada junto a Brandy de camino, hacia donde está su esposo para probar si la nueva cura funciona. Aquí Brandy le pregunta a Chili si está preparada para cualquier resultado, incluyendo acabar con Bandit en caso de que la cura no funcione. Al escuchar esto, Chili se sorprende, pero logra entenderlo poco después. La imagen se oscurece apareciendo en la casa de Bluay, y mostrándonos que Bandit aún sigue dentro. Y es así como termina esta historia. Una oportunidad de curar a todos los infectados se ha presentado, pero curiosamente, el creador decidió cortar hasta aquí para su última publicación. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la salvación está cerca para todos sus habitantes, o por el contrario, puede que las cosas no funcionen como ellos están esperando? Déjame saber lo que opinas en la caja de comentarios, así como si ya dejaste tu like y también llegaste hasta esta parte del video. Soy Tumilio, y si ya activaste la campanita de notificaciones, entonces nos veremos en el próximo video. Chau chau.